Bueno, así es, como todos los años ya llega el 10 de noviembre y desde Cultura se organiza algo para el Día de la Tradición. El año pasado se realizó el Día de la Tradición en conjunto con la muestra de la departamental de nivel inicial de los jardines y este año, para cambiar un poco, decidimos organizarlo con el Taller Folclórico Municipal. La idea es que el 10 de noviembre, que el Día de la Tradición, nos pase desapercibido y bueno, y hacer algo. Y luego dijimos, ¿qué hacemos? Hablamos con Fabio. Y bueno, la idea es reunirnos el sábado, 16 horas aproximadamente, en el medio de la plaza, poner música. Yo voy a ir con todos mis chicos y los adultos y ellos van a ir con sus familias. La idea es compartir un rato agradable, bailar, que es lo que hacemos acá, llevar el mate. Y bueno, lo que yo quiero por ahí es a ellos hablarles un poquito de lo que es la tradición, que sepan. Es algo de lo que vienen haciendo durante todo el año, Silvana, y ya finalizando este año, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros arrancamos a principio de año y bueno, mi meta siempre fue que ellos quieran un poquito al folclore como lo quiero yo y que aprendan. Yo te puedo asegurar que el chico que pasó por este lugar se va queriendo un poquito al folclore. Esa es la idea. Seguramente. Esto de inculcarle los valores, las tradiciones, nuestras costumbres, ¿no? Exactamente. Ese es mi objetivo. Y bueno, estamos llegando a fin de año y estamos preparándonos para la fiesta del arroz, que son los que nos tienen un poquito ocupados. Pero no queríamos dejar pasar esta fecha, que para nosotros es importante. Tan importante iba a decir. Silvana, bueno, por último, recordar e invitar a quienes se quieran sumar, lo pueden hacer. Exactamente. Bueno, el sábado queremos invitar, no sé, a los profes de folclore, el corazón de la Rosal, de quien fui parte también mucho tiempo y estoy siempre agradecida con ellos y a las otras señas también. La idea es que seamos uno. Esa es la idea, ¿eh? Bueno. Tortas fritas, pastelitos, lo que quieran, mate, lo que quieran y ahí los vamos a esperar. Bueno, nosotros estamos los miércoles y los viernes, empezamos a las 18 horas con los niños y después seguimos con la clase de adultos. ¿Hasta qué hora? Y estamos 20, 20, 30 y bueno, a veces 21 también.